Pero, nosotros acabamos de incorporar a Chacaleo, pero cuéntanos qué pasó con esta noticia que dijiste sobre Belinda. ¿Fue verdad que ella te encaró después? Sí, me llamó, me llamó, me buscó su agente de prensa y la verdad es que muy linda, dana. Y hicimos una llamada tripartita, me disculpé, reconocí, me dijo, oye, si se debe algo, o sea, ¿dónde le pago? Pues cuando le dije, no, a mis papás no les debes nada, o sea, ¿qué es que están diciendo eso? Y yo, no, quiero dejarlo bien claro, no deben nada a mis papás y ya todo su caso está cerrado. ¿No te dijo Belinda, te reclamó? ¿Qué fue lo que te dijo ella cuando se unieron al call, a la llamada? Nada, me dijo eso, me dijo, oye, si se debe algo, lo quiero aclarar y ya paremos esta broma. Y yo dije, sí, por supuesto, pero no, a ella no deben nada, a los gentes de dueños, a la sociedad de vecinos. ¿Esta deuda ya está liquidada, pero? Yo creo que hubo ahí un proceso y yo creo que se arregló, ¿no? O sea, es que esto es entre ella y esa persona. O sea, no es morosa, mi Beli. Poquito. Para ofrecer el vender, bueno, algo, bueno. Digo, para que si no... Digamos, hubo una deuda, pero ya se liquidó y está claro. No, es que yo no sé, o sea, yo solamente sé que yo, no, ya no voy a decir nada. No, a ver, ella no le duele dinero a mis papás, punto. Quiero aclarar eso, porque no es justo, no es justo que se diga eso también. Se supone, pero se aclaró eso después. Oye, pero se rumora que el hijo de... que el chapito a lo mejor ya pagó esa deuda, que ya está liquidada. No sé, no sé, eso no sé. No tengo idea, pregúntale al dueño. Bueno, pues ya le dije, ya en el programa de Maxime ya dije. Pero aquí antes, ¿cómo no tenés? De frente, Vero. A ver, Beli, me están acorralando todos. Beli, lo mismo que te dije cuando hablamos por teléfono. Ya quedó todo claro. Vamos a hacer esa conferencia para empoderamiento de mujeres. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos a hacer una conferencia para empoderamiento de mujeres con Belinda. Si ella acepta y si tiene tiempo, sí. Bueno, si es morosa que pague. Oye, pero digo que no se vaya en maleta, ¿eh? Que no se vaya en la maleta ahora en las conferencias. Pero de frente. ¿Qué tal si lo le llevó el...? ¿Sí le entrabas a la tanda con Belinda o no? ¿A cuál tanda? Pues es que para entrar en la tanda hay que tener confianza. No se vaya a echar a la jugada con el dinero. A la pirámide. ¿Por qué número? No se vaya a dar el último número. ¡Ay, no! ¡Oigan, ya! ¡Oigan, me está escurriendo todo! ¿Verdad? ¡Oigan, me está escurriendo todo! ¡Oigan, ya! ¡Oigan, ya! y que sean felices todos modal, almacero, todos oye, pero que le dirías en tus conferencias no, es que mis conferencias ya están armadas y lo que cada mujer quiera decir en base a su experiencia, lo difícil que vivió para ayudar a otras por supuesto que a cada quien va a decir lo que quiere en su conferencia y eso es donde la invitaste a esas conferencias y yo le dije, oye que buena onda que tenemos este acercamiento pues tengo este plan no sé si vaya a hacerse o no se vaya a hacer pero te invito oye, pero que le dirías por ejemplo a Beli que ahora su intimidad sería expuesta vado a que José Ángel Vichir expuso unas fotografías de ella cada vez me dicen algo nuevo, no sé pero como mujer, digamos que pasen ese tipo de cosas es que no puedo opinar de algo que no sé, que no he visto, que no conozco no sé la historia la ley Olimpia, a ver, o tú que estás involucrada en estos temas de desarrollo humano que tienes experiencia en otras fuentes informativas ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿crees que sí pueda proceder, Belinda al ser sido exhibida esta fotografía? todas las mujeres deben de estar protegidas si se les exhibe todas las mujeres si se les exhibe bueno, en primer lugar no deberíamos de hacerlo como el señor Saga oye, yo no pensé llegar a la bolita pero no sé ¿qué le decían? a toda la felicidad a todas las mujeres muchas bendiciones una fuerza súper talentosa y generamos un poquito más feliz que nunca casada que le vaya muy muy bien y más bodas más bodas más bodas si ya se casó René de la Parra esa no sabían ¿cómo? oye, finalmente aprovechando ¿cuál de $? ¿si? ¿sí? perdón perdón eh ¿cuál de $? 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 pero mi mamá la ama no para nada podría estar celosa de la tesorita de ella si podría estar celosa hay imágenes en las que tu mamá le dijo a la celia porque ya llévatelo quédatelo tú porque se manchó del labial ay no porque así es mi mamá está vacilando entonces no fueron celos no hombre para nada me hubiera dicho no le invites pero ella vio la lista de los invitados 20 veces me dijo perfecto finalmente por mí no aparte a ver a la celia es la mujer más respetuosa y linda del mundo justo por este cariño que le tienen de la familia que tiene después de que es una mamá que ha entregado al 100% a sus hijos que ahorita el papá de los hijos lo decían hasta el mismo pero pues quizá no se ha hecho responsable con sus debes que tú tenías de ver si eres madre mira toda mamá que sea mamá soltera merece mi respeto una mujer trabajadora talentosa de alma transparente como maribel guardia como araceli merecen todo mi corazón oigan ya me voy porque ya empezó la obra gracias por el niño pero gracias es lo que ya pasa un día un día lo que ya pasa